Se trata de la segunda fase de la operación maléfica, que en enero de este año ya había condenado a 13 personas a prisión. La investigación que se viene desarrollando desde el año pasado, liderada por la fiscal letrada de Rosario Sandra Fleitas, permitió tras varios allanamientos en Montevideo, Durazno, Canelones y Rivera, detener a 22 personas que integraban una banda dedicada al narcotráfico a gran escala. Son organizaciones que no solamente se dedican a lo que tiene que ver con la comercialización de sustancias estupefacientes directamente, sino a lo que tiene que ver con el abastecimiento de puntos de venta de sustancias estupefacientes, que no solamente son las bocas, en este caso particular, que conocemos las bocas de pasta base, sino también por el tipo de droga que se incautó, que llama mucho la atención. La habrán visto ustedes expuesta, así como son LCD, cristal, la famosa Tupsi, la cocaína denominada Tupsi, que tiene una producción, hay laboratorios que se han desmantelado a nivel del territorio nacional, lamentablemente. La cantidad importante de marihuana y sobre todo de cocaína. Estamos frente a un brazo, evidentemente, de una organización que no solamente se dedica a comercializar, sino se dedica a transportar y a abastecer distintos puntos de venta de sustancias estupefacientes a nivel del territorio nacional. Se realizaron 22 allanamientos en Montevideo, Durazno, Canelones y Rivera, donde la policía incautó marihuana, LCD, cristal, Tusi, también conocida como cocaína rosada, 12 kilos y medio de cocaína y una importante cantidad de marihuana, además de vehículos y dos armas 9 milímetros, entre otras cosas. La investigación continúa, dado que se cuenta con evidencia surgida durante esta fase del operativo. Surgió ya alguna evidencia importante respecto a personas que podrían estar vinculadas de alguna manera. Y bueno, seguiremos trabajando, nos tomaremos el tiempo que sea necesario, porque, como digo yo, estamos mandando presa a la gente y para eso es necesario llevar la prueba suficiente para que el juez logre, en definitiva, si se llega a un acuerdo, homologar ese acuerdo y en el caso de que no se llegue a un acuerdo, poder ir a juicio y poder defender lo que es la posición de la Fiscalía en cuanto al grado de participación de esas personas que están involucradas.